muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta a starfield bueno iba a hacer esta tarde en la segunda parte de del dlc de resident evil 4 de hada pero al final vamos a ver si porque ya es tarde entonces como no me va a dar tiempo a terminarlo lo haré mañana por la mañana y hoy pues vamos a porque el lords of the fallen de fallen creo que sale por la tarde y por la tarde voy a estar liado y el sábado tengo todo el día también y liadillo a ver podría por el tocar el juego sábado por la mañana a partir de las 12 o las 11 11 12 luego es que tengo un partido por la tarde de costa a las 4 y hasta la bueno no sé ahora terminaré a las 7 así mejor pues bueno se tiene que hacer directos cortitos o como pueda y al domingo el domingo lo tengo libre bueno voy a decir termino esto lo que nos queda de de principal para terminar la historia y ya dar por finiquitada la serie porque ya lo que queda ya lo haré fuera de cámara gente porque es que no yo haría más directos de starfield pero no hay tiempo no 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 hay hueco donde meterlo ya la gente es que no 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 cabe no cabe vanas y ni dónde estoy enredado vamos a ver si me acuerdo de jugar hace 10 días que no lo toco enredado ya tenemos 3 no vale y estamos con esta investigación de socorro esto tengo que atracar no ya está para recibió una señal de socorro procedente de una instalación en la que debería estar el artefacto tengo que investigar vale y esta es en lo mismo enredada y aquí porque no por último destello desentierro vale se ve que van las dos de la mano vamos como que atracar esto no tengo que hacer porque no sé hostias por 1 un satélite pequeñito p A ver, habrá que ir aquí, ¿no? ¿O qué? No tengo ni idea, tío Bueno, que está todo... Ah, claro, es esto Hay que aterrizar, vale Hay que aterrizar Es que no me da la vida, gente Bueno, mañana sale Ors of the Fallen, tío Y al final de mes también sale Alan Wake 2 Spider-Man 2 Madre mía, es que no me da la vida Y quiero jugar Phantom Pain De Cyberpunk Empecé el otro día Le estoy jugando a ratitos pequeños Llevo cinco horas jugadas Cuatro o cinco horas jugadas Fuera de cámara Una nueva partida de cero La nueva actualización 2.0 Parece que han cambiado el FOG La actualización nueva O no sé qué historia ¿Dónde estaba él? Aquí Pantalla ¿Dónde estás? ¿Está en otro lado? Interfaz No Tiene que estar en pantalla, ¿no? Yo no lo veo eso Dicen que le han metido Que la nueva actualización, gente Pues no lo veo Descarado Intensidad de granulado Activa profundidad de campo El FOG no está, tío Es la instancia de visión Yo no lo veo, gente Coño, ¿y dónde está eso? Bueno, da igual, gente Me la suda Me voy a poner a buscar eso ahora Pero, hostia Lo que ya digo Ya que ha salido la actualización Lo... Lo miro y tal No, no paso de mirar ya cosas, gente Lo que pide por el camino Pues me lo pillo y punto Voy a tomar viento Hostia, Mercurio ¿Están persiguiendo? ¿Están persiguiendo? Pues me quedaba poco No sé si me lo puedo terminar Es que... Sé... La hora que es Sé que no me iba a dar tiempo A terminarme el DLC De Resident Evil Para que me haga esta mañana He terminado el capítulo 4 He terminado el capítulo 4 Y ya va 4 horas y media De juego Oye, ¿por qué me cuesta tanto aquí? ¿Masa? Vamos bien, vamos bien Llevo bastantes veces Pero vamos bien Qué poco tira esto Sí, ya Recuerdo, dijiste Que te duró eso Más o menos Unas 8 horas Por ahí Oye, digo que... Que cómo empieza ahora, tío Tarde Tío, seguro que no me da tiempo A pasármelo Madre mía Que me cuesta tanto, tío La respiración Loco A ver Estaba diciendo Que habían dicho Que habían metido En opciones gráficas La distancia de visión esa El fog Pero no lo veo No lo veo en opciones gráficas, tío Se supone que se ha actualizado el juego A ver si no lo ha actualizado Es que aquí no está Aquí está lo de siempre Tiene que ser una barrita Me ha engañado Aquí sale la actualización Versión 1736 Sí, es esta, ¿sí? No lo sé A lo mejor se toca desde otro lado No tengo ni idea Ni Sina Hola ¡Hombre! Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese primo ahí Muchas gracias Tío, mira 24 meses Dos añitos justo Qué grande Muchas gracias Por la suscripción Grande Dos años ya ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estación de investigación Nisina Hux al habla ¿A qué has venido? Ayer me terminé El Assassin's Creed Mirage Esto es el final Del Starfield Esta mañana Empezó el DLC Resin Evil 4 Mañana Empieza El Lords of the Fallen Bueno Una locura esto No para antes Habéis juegos ¿Tú qué tal? Bueno Y con el voleibol Voy a tope Que tenemos Un montón de equipos Este año Bien Estoy un poco resfriado Pero nada Una cosita Pequeña Soy de Constelación Estoy investigando Una anomalía En este planeta Constelación Los exploradores Esa es nueva Eh Un momento Por lo general No aceptamos visitas Pero la directora Está dispuesta A hacer una excepción Cuando estés dentro Sígueme Y no hagas movimientos bruscos Abriré Te doy la bienvenida A Nisina Nisina Abre la puerta Ok Ok El escáner está Despejado Un momento Atención todos Declaro código amarillo Todas las secciones Se encuentran ahora confinadas Dirección Protocolo Delta Vale Lo vemos ahora A ver Muchas gracias Tío Muchas gracias Un abrazo Eh Tío Vamos que a lo del FOP Ese tío Porque dicen que Le habían añadido Y no lo encuentro Tío Eh ¿Dónde va este tío? Me va a dejar Aquí encerrado Ábreme la puerta Hombre Ethan Ethan Hughes Jefe de seguridad Ethan Hawke Si me sigues Te llevaré ante la directora Vale Vale Vámonos Volveremos para arriba Recordad que estamos Con todo el tema Este de los estelares Aquí está Nuestra encantadora Zona de Albacen Ah claro Una misionera Una misionera Que era por parte De la De la tía esta Y otra por el Pavo este Que era el malo El desentierro Creo que era El heraldo El heraldo Me ha hecho Entrega de la llave De una base Erigida en la luna Terrestre Afirmando que Descubriré Más cerca Los aspectos Que investigo Y esta me la mandó La otra Que es que era Como Hostia Es como No me acuerdo el nombre Es que no quiero Hacerle spoiler Hacerle spoiler Hacerle spoiler Hacerle spoiler Hacerle spoiler Hacerle spoiler WTF Ya acabé de pasar Mierda No te preocupes Dice No es que tienes que tomar Una decisión La misión anterior Vale Y según la decisión Que tomes Pues muere Muere O Muere Un compañero U otro Vale ¿Qué? Cálmate ¿Qué narices Ha sido eso? Vale Vale No sabrás Yo ni idea Estaba aquí Pero todo estaba destruido Alguna especie De anomalia Puede tratarse El artefacto Que busco ¿De qué hablas? Hace nada Estaba siguiéndome Y luego Desapareciste Un minuto después Sales de la nada Como si estuvieras En mitad de un combate Lo estaba Lo estaba Pero aquí no hay nada No debería haberte dejado entrar ¿Qué es esto? ¿Tecnología de sigilo? ¿Para quién trabajas? No es que tenga más información que tú Esto es ridículo No estoy mintiendo Si tuviese tecnología de sigilo No discutiría contigo en un pasillo Mira No sé lo que está pasando Vamos con la directora Quizá ella pueda ayudarnos Pues hay una misión Ven Por aquí Que tienes que ir O al ojo A salvar a tus colegas Que están en el ojo O quedarte con tus colegas Que están en la logia Y claro Yo me fui a la logia Porque en la Digo al ojo Porque en el ojo Estaba Andrea Que es mi esposa Y entonces Pues nada Pues si te vas ahí Pues muere Sara Por fin viene alguien La señal de emergencia Has oído la señal de emergencia Y según tengo entendido Si te quedas en la logia Muere Barret Que Barret estaba en el ojo Uno de los dos Espera Tengo que averiguar ¿Qué pasa aquí? Sí He recibido tu señal de socorro Medicina Desnutrición Deshidratación No estás bien Sí Ya te digo No habría durado mucho más Llevo mucho aquí Sin comida Sin agua Pero lo he conseguido Yo Espera ¿Cómo llegaste aquí? Los estelares Que se hacen llamar Pues hay uno Que coge la imagen De Sara Y el otro Coge la imagen De no sé quién No me acuerdo Y uno es como Medio malo Que le da igual Matar Para averiguar Todo lo que Toda la Parafernalia Está a los estelares Porque están investigando Y Sara pues no Sara pues es Bueno Sara La que tiene la apariencia De Sara Pues quiere investigar Pero sin matar a nadie Claro Yux me llevaba A ver a la directora Y de repente aparecía aquí ¿Yux? Ethan Hughes Pero Está muerto No 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 Y resulta que No tiene ni pies Ni cabeza Que hacen como La película esa Del único Hay como un multiverso ¿Será un efecto secundario Del accidente? Si la sonda Sigue alimentando La distorsión Entonces Entonces hay un yo Tuyo En otra dimensión Y hay una Sara También aquí Y una Sara Pues en otro universo Entonces la que Aquí La que está muerta Pues en otro universo Está viva O sea Es así Despacio Empecemos con lo de la siguiente Sí Perdona Hace tres meses Estaba calibrando un experimento En el laboratorio de investigación De alta energía Hubo un accidente Una explosión Tuvo lugar una fuga de gas Que provocó un incendio Me quedé atrapado en la sala de control No podía hacer nada Están Están todos muertos Describe esa distorsión El laboratorio se construyó En torno a un cenolito Con un objeto metálico denso Deberíamos Un momento Ha vuelto Vale Volvemos arriba Corto Estaba informando a la directora Sigamos Por si pasara algo El despacho de la directora Está en la segunda planta Al final del pasillo No tiene pérdida OJONES Diario de la doctora Esta tabla contiene El diario presional De la doctora Baracova Asignada a una rotación De 182 La doctora ha detestado Cada hora dedicada Al tratamiento De dolores de cabeza Cortes de papel Y otro tipo de dolores Después de otra discusión Científica absurda Algunas entradas Llaman tu atención El día 21 El señor Hughes Se informó de una emergencia Con el equipo de ingeniería Del acelerador de partículas Código azul El kit de trauma Completo en espera ¿Era envenenamiento por metano? ¿Un mordisco de alguna forma De vida aterradora y venenosa? No Evidentemente Al señor McCarrick Se le había caído un taladro En el pie Mientras montaba La carcasa de contención Una contusión menor Ni siquiera un esguince Claramente aquí lidiamos Con fenómenos peligrosos Y desconocidos Día 64 Ha habido una explosión En el nivel de investigación Bloqueo de seguridad total Alarma está todo volumen Hughes está intentando De recuperar el control Yo Por supuesto estoy a la espera Día 64 A las 2 y 18 Hay una fuga de hidrógeno La explosión Que es del nivel de investigación Está en el sistema de ventilación No podemos contenerlo Desde aquí arriba No podemos evacuar a nadie Por culpa del bloqueo Hughes aún está intentando Reinstablecer el sistema O al menos cortar El intercambio de aire Pero tardará algunas horas Si los niveles aumentan mucho más Toda la instalación podría estallar Pues vaya con los días aburridos ¿No? Esa es la última entrada ¡Viva la instalación! 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 Ahí estás Por aquí Vamos Directora Gracias Ethan Adelante Gaia Patel, directora de investigación Y esta es nuestra científica jefa María Hughes Ethan dijo que desapareciste Delante de él Dos veces O fueron tres Directora, no puedes tomártelo en serio Oye, no sé quién eres Ni qué haces aquí Pero debe de haber una explicación Sí, sí, sí Me desplazo A un universo alternativo o algo Calla, ya conozco vuestro experimento Habéis dado con un artefacto No sabéis lo que tenéis entre manos He visto lo que pueden hacer Por eso estoy aquí Bueno, están conectados al multiverso A un sinfín de otras realidades El multiverso Otros universos Tienes razón No estábamos preparados para algo así Y tú tienes alguna clase de conexión con ellos entonces Interesante Tal vez por eso solo te afecte a ti Contadme qué estabais haciéndole Sea lo que sea No paro de desplazamiento de universos Qué creías que era Esto solo me afecta a mí Esta vez haciéndole Esta zona y el nivel de investigación A dos kilómetros bajo nuestros pies Se construyeron para estudiar Una distorsión gravitacional Ese artefacto y el campo que crea Hace tres meses Nuestro ingeniero jefe estaba calibrando una sonda experimental Y entonces Algo salió mal Todavía no sabemos qué ocurrió Hubo una serie de explosiones Y no sabemos cómo Pero sigue funcionando Pues apagad ya esa cosa Vuestra sonda proporciona energía La distorsión Eso es lo único que vamos a decir Bueno, vuestra sonda proporciona energía La distorsión Eso tendría sentido Por eso la fuerza del campo Sigue aumentando Hay una unidad de control El multiverso está de boda Sí señor Tras el accidente Intenté usarla para apagarla Pero el interruptor no responde Podríamos apagarla manualmente Pero el nivel de investigación Está bloqueado No podemos ni bajar Me estoy desplazando Entre universos Y vuestro experimento Es el responsable ¿Cómo dices? Vaya, vaya ¿Y qué te hace pensar eso? Háblanos de ese otro universo Todo ardió Solo sobrevivió Rafael ¿Rafael? Rafael murió en el accidente Él... ¿Qué ardió? La fuga Directora Hubo una fuga de hidrógeno Justo después del accidente La contuvimos en cosa de dos minutos Pero de no haber sido así Podría haber causado una explosión ¿Pero otro universo? Eso es mucho que digerir Es pesadita Hay que encontrar un modo de tener esto Todo esto me da lo mismo Yo estoy aquí por el artefacto ¿Rafael ha muerto? ¿Hay alguna forma de ayudarle? Has dicho que contuvisteis La fuga de gas Hay un otro modo de tener esto ¿Cómo? Te lo he dicho El nivel de investigación está bloqueado No podemos ni usar el ascensor A lo mejor yo puedo en el otro universo ¿Qué? Muy ingenioso Muy ingenioso En ese otro universo Rafael sobrevivió Volvió del laboratorio Así que es obvio que su ascensor funciona Úsalo Puede que logres detener el experimento Menuda locura Primero Hay que lidiar con tu desplazamiento entre universos María Antes has mencionado una unidad de control No podemos apagar la sonda Pero Es posible que se puedan ajustar otros parámetros Es arriesgado No sabemos a qué nos enfrentamos Pero Muy bien Vale la pena intentarlo Entonces parece que tenemos un plan Vale Espérate Que quiero ver Es lo que tengo puesto Para Está en el laboratorio de fabricación Aquí al lado En qué nos hemos metido Llega al laboratorio Mira la directora Informe del inciente Calla Patel directora Poco después de la medianoche Una serie de explosiones En el laboratorio de investigación De alta energía Provocaron un bloque de seguridad Se detectó una pequeña liberación De gas hidrógeno En el sistema de intercambio de aire Junto con partidos indicativas De un colapso importante Adoleño de grabos En las instalaciones del laboratorio El jefe de seguridad Se canceló el cierre De las instalaciones De la superficie A las cuatro y media Pero todas las comunicaciones Con el nivel de investigación Y sus sistemas de control Se han perdido El ingeniero jefe Aguerro Se encuentra desaparecido Dado por muerto Los registros de seguridad Indican que estaba solo En el laboratorio En el momento del incidente Se ha contabilizado El resto del personal No se ha informado De otras lesiones Vale No van a te pensar No van a te pensar Enemigos Dice ¿Dónde están los enemigos? Ahí Tú pareces sacado de alien Tú Vale He venido de aquí Es que tengo por aquí ¿Está cuál edad? Al nuevo rifle Tengo aquí de todo Está la Baru Vamos a meter esto Vale Estoy bajando Sí Es que es el mismo mapa Muy lentamente Armado Habla con Rafael Ah ¿Qué ha pasado? No, Mortal Kombat Su modo historia También mete en el motivo Ah, ¿sí? Y creía que ya se me había ido del todo Tío, estaba viendo esta tarde A Revenant jugando a Lords of the Fallen Tío, se me estaba cayendo la baba A ti De puta Abrón He conocido a la directora Tenemos que acabar la sonda ¿Qué? ¿Cómo? Y encima yo mañana tengo líos ¿Sabes? Y creo que no sale hasta por la tarde Creo que sale a las 2 de la tarde Según he visto las horas que quedaban En Steam No haberte visto desaparecer con mis propios ojos No me lo creería Es que Vale, vale Eres mi única forma de salir de aquí Lo haremos a tu manera Podemos salir por la despensa Aquí está la llave ¿Tú lo vas a jugar? ¿Lords of the Fallen o no? ¿Cuándo sale el Spider-Man? ¿El día? ¿Qué día es? La Land Way Sé que sale a final de mes Pero ¡Gah! Es que liada, ¿no? Qué pena que no tenga más tiempo Para seguir con este juego A tomármelo con calma No, la Orion también A ver si tengo aquí de todo Por aquí Yo estaba aquí Que he disparado A uno Ahí está El cadáver Ah, nivel 31 Ok Madre mía Va a llevar horas Despejar todo esto Y eso asumiendo Que el resto del edificio No se nos venga encima Y ahora que parece que no hay salida ¿Qué pasará cuando apague la sonda? No lo sé Quizá detenga lo que te esté pasando Alan Way El 27 Al final Y el Spider-Man El día 20 Es que va todo Parece que tenemos que jugar Un juego por semana, macho ¿Eh? Madre mía El Spider-Man yo lo voy a dejar Porque Esperaré a que baje de precio Bueno, esperaré a que baje de precio En Sony no sé yo cuando va a bajar de precio ¿Ahora qué? Parece que no hay salida ¿Y yo qué sé? Yo no aparezco y desaparezco de la existencia Solo quiero salir de aquí Ve a hacer lo que sea que hagas Yo veré si puedo despejar una vía hacia la puerta Aparte, el Lord Sotefone dice que puede durar unas 50 horas O sea que Mañana día 13 O sea, en una semana Spider-Man no ¿De dónde salen estas criaturas? Son una especie nativa Teníamos un campo eléctrico para mantenerlas a raya El incendio destrozó los generadores y dañó los cimientos No dejan de aparecer Puedes hablarme del accidente El Mirasma ha durado 32 horas O por ahí Saltará un par de horas para hacerlo al 100% Hostia, ¿en esos días te quieres pasar el Spider-Man? Madre mía La sala de control y las puertas se sellaron Estaba a salvo Del gas Del fuego De todo Pero estaba atrapado No podía hacer nada para pararlo Si hubiera actuado de otra forma Igual podría haber llegado a los controles Y apagado la ventilación Aunque eso me hubiera matado No sé No quiero darle vueltas Hombre, los Spider-Man Si le quitan los... Las cosas secundarias De exploración Te lo pasas rápido ¿Qué? Ah, eres tú ¿Te das cuenta de que te has colado en mi despacho cerrado? Si vas a ir a cerrar principales Y las historias secundarias Está bien Pero claro Es que si te pones con los coleccionables Tío Y las mierdas esas Uf, madre mía Eso me acuerdo que me llevó un siglo Intento llegar al laboratorio de fabricación Claro Sigue el pasillo Y usa las escaleras que hay al lado del patio Deja que te abran las puertas Y ya está Vale ¿Necesitas algo más? ¿Hay escorpiones autóctonos de este planeta? Ah, sí Los Kataxi Son malos bichos El primer equipo de exploración se topó con ellos Si quieres puedes leer los antiguos registros Ven que te desbloquea el terminal Si me está diciendo que bueno, desbloquea Necesito algo para luchar contra los Kataxi en el otro universo Los Kataxi en el otro universo Ajá Vaya ¿Cuánto vale ahora mismo en Play? Ah, 70, 80 Sé que te encantaría ayudarme si te dejara Tengo tarde o temprano que te podrá dar agotamiento Dame lo que quiero y ya te ahorras la jaqueta Manipulación Va a ser mejor que me sigas en la corriente ¿Me meto un manipulación de esto? Creo que es Vale, la ha cagado Vale No, que va Hostia, ¿en serio? Sé que te encantaría ayudarme No sabes de lo que estás No me cago en 10 Lo siento Hay que tenerlo a mal Vete a la mierda ¿Qué me puedes contar sobre el nivel de investigación? Te sorprendería lo grande que es Tenemos un acelerador de partículas y todo un complejo El laboratorio de investigación de alta energía Es tecnología punta No sabría decirte para qué sirve ni el 10% de lo que tiene Es que en esta que me han quitado Las monedas ¿Cómo se llamaba eso? La cartera esta de De PlayStation La directora me ha dicho que el nivel de investigación está alocado Antes había algunos que estaban Descontaban el 20% Es verdad Lleva así desde el accidente Pero ahora No encuentra ninguno De 20% A lo mejor encuentra el de 10% Como mucho Las cámaras cazan a todo el que no esté registrado Si vale 80% Pues descuenta no su euro Y se arma un lío tremendo Y si no 16% Yo soy lo que he estado haciendo desde que me compré la play este verano Iba a instan gaming Y me pillaba De eso ¿Cómo se llama? Los bonos No El dinero De la cartera de play En games Ah, te lo has pillado físico Una sexta Vaya fumada esto Ah, o sea que Si me vengo para acá Hostia Espérate Hola Hola Ay Uy, está ya que te pongo a esto Qué buena es esta arma, tío Lástima que solo tenga un 9 del cargador Aunque se podrá mejorar, supongo Tampoco Un asistir Un asistir Letra Te void Tuve Todo Lo De Tampoco Cu italiques Qu Des Tampoco ¡Gracias! ¿Qué? ¿Te has perdido por el pasillo? Sí, estaba bloqueado en el otro universo Muy bien, esta es la unidad de control de la sonda La mayoría de los controles no responden Voy a cambiar, con mucho cuidado, los ajustes que pueda No hay forma de saber qué va a pasar Presta atención y prepárate para cualquier cosa Empezaré ajustando el suministro de energía del rayo de electrones Estamos a 93 terravoltios Calibrando a 95, 97, 100 Nada Probemos en sentido contrario 91, 89... ¿Pero qué? Vale, vale Parece que podemos acercarnos Pero... ¿Qué narices? A paso de abrir eso Es una micro distorsión El patrón del flujo encaja con la distorsión del laboratorio Esas son como las de los templos Entra en la distorsión, por favor Ahora sí quiero, ¿eh? Tú primero Mira, no sé lo que pasa aquí Pero a mí no me afecta Si quieres dejar pasar todo esto Por mí bien Si no, entra en el campo No puedo moverme ahora Solo puedo mirar Dale, quédate ahí Deja que vuelva a subir el suministro un momento Calibrando a 90, 91 Ala Encuentra una unidad de control de la sonda Recalibro a la distorsión Ha funcionado Bajar el ajuste Causa que las distorsiones se manifiesten Y subirlo te desplaza Parece prometedor Mantén el ajuste bajo Cuando quieras desplazarte entre universos Y así deberías poder evitar más accidentes Te daría mi unidad de control Pero parece que ya tienes una del otro universo Me encantaría echarle un ojo Cuando esto haya acabado Muy bien Es hora de apagar esto Si Si bajas al nivel de investigación Tendrás que llegar hasta el laboratorio de investigación De alta energía Deshabilita los conectores de energía Y luego usa el interruptor de emergencia Para parar la sonda Eso debería acabar por fin con esto Ah Y antes de que vayas La directora quería hablar contigo Tú sigue el pasillo Ajá Fueras Vale No tendría que haber entrado por arriba Por aquí Vale Bueno, ¿qué? ¿Todo listo? Si necesitas provisiones Le he dicho a la doctora Barakova Que se encargue de ti Es lo menos que puedo hacer Después de todo Antes de que te vayas Hay otra cosa De la que deberíamos hablar Si este experimento Es la causa de tu desplazamiento Al apagarlo Debería dejar de pasarte ¿Qué pasará luego? A ti A nosotros No hay forma de saberlo No hay forma de estar seguros Pero Teoricemos Nishina es un sistema cerrado Dos estados potenciales en tensión Cuando apagues el experimento La tensión se resolverá Tú eres quien observa este sistema desde fuera La realidad en la que estés en ese momento Se convertirá en real Al menos para ti Y para tu universo La cuestión es ¿Cuál elegirás? Eh, ni puta idea No sé Voy a elegir a Rafael Su universo Él necesita mi ayuda Os voy a elegir a vosotros Este universo Puedo hacerte unas preguntas Sin problema ¿Qué le ocurrirá al otro universo? Una pregunta interesante No lo sé No lo sé No estoy segura de si es posible saberlo Puede que deje de existir Era un universo posible Pero no lo que pasó de verdad Nosotros O Rafael Llevamos meses muertos en realidad O puede que siga siendo real Pero no en tu universo O en cierto sentido cuántico Tal vez puedas elegir las dos cosas Y ambos resultados serán reales Vaya fumada Elegimos a Rafael Que está sólico Tomás por Julio ¿Has tomado una decisión? No lo sé Si tuviera que escoger Entre mi vida y la de Rafael Te pediría que le salvaras a él Pues ya está Todo dicho Pero como director De esta estación Soy responsable De las vidas del personal Hay 30 personas 30 personas Gente con familias Trabajos Y un futuro En este universo No tienes por qué decidir Ahora Pero Cuando llegue la hora Tenlas en cuenta Bueno ya veremos Vamos Eso no lo hayas Con la red caída No podemos desconectar El sistema de seguridad Del nivel de investigación Así que Espera resistencia Ten cuidado Y Zan Desbloquea el ascensor Del vestíbulo El nivel de investigación Sigue bloqueado Soy consciente de ello Vale Hecho Buena suerte Cielo Ha sido un día Fascinante Vale Es opcional Coge los suministros Aquí ¿Dónde está eso? No te he ido a ti Está debajo ¿De acuerdo? Sí Tatiana Baracova Médica de la estación Estas instalaciones No son públicas Pero la directora Me ha pedido Que te atienda igualmente Prescindiré De unos botiquines Aparte de eso No soy tu terapeuta Psicóloga Ni esteticista Si necesitas otra cosa Pídemela Necesito ayuda médica ¿En serio? A ver ¿Te has clavado Una astillita? Dar diario Creo que deberías ver esto ¿Qué diario, gente? ¿Mi diario? Hostia, su diario Ah, vale Esta la hemos cogido En En el otro universo ¿Ya me crees? Ah, mira Me da más Descuento en cualquier cosa Que necesites Es agarrar, eh ¿Y a ti qué te pasa? Vale Disculpe Hola Sí, ¿qué? Munición Munición Municiones Ah, vale Es el Diario el laboratorio, esto es para cambiar ahora vamos a tener que emparanoyarnos con las distorsiones gente, me cago en todo si porque ahora no puedo llegar ahora verdad, o si hay un agujero o no, no hay agujeros que valga un cierre de seguridad está activo, los controles de emergencia están disponibles en terminales designados anual el bloqueo en la sección de las instalaciones en toda navidad dámelo, me lo voy a leer Scrooge Maestro Maestro Mierda Hostia No me jodas No me jodas Me jodió Me jodió Hijo de puta Hijo de puta Es casi estoy perdiendo todas las llaves Vale, pero esta tiene que ser Por wo, es una de estas Por cojones, porque no puedo meter otras Joder No me salen las cuentas No me salen las cuentas Tío Voy a perder todo Voy a perder todo No me salen las putas cuentas No me salen las 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 cuentas Guardado Guardado Hostia, que putada Tío Que putada, tío Encima Bueno, a ver Voy a gastar otra ganzúa Vale, para que se reduzcan las mierdas estas Tío Madre mía Madre mía Joder macho Lo que salen las cuentas Es una cosa Al entrar Es una cosa Perdida La señora menos mal me han cortado estos 8 ganzuas por lo menos por lo menos ¿qué cojones? ¿serio? venga al aire No quiero cámaras Me da igual Otro maestro Por la misma entrada ¿Esto qué? ¿Esto maestro? ¿Estamos vacilando o algo? ¿O qué tío? Hostia tío ¿En serio? Ahora me viene todo maestro Tío gente, no me lo puedo creer Hostia tío Llega hasta toda la canzúa Espérate Que a lo mejor entrando aquí Me libro yo del A ver, ya para atrás Claro, me libro de esto ¿Aquí el maestro también? Joda Ya estamos, ya estamos Inventario Vamos a ver Todo Eso Vale Vale Tío, aquí hay todo tío Lo que te ha hecho Ah, estamos por corto las cosas los cartones estos también ya por aquí está abierto aquí está abierto gente tarjeta del laboratorio ahora que estoy dentro pues creo que me podría haber ahorrado un montón de ganzubitas pero ya está no hay nada aquí dentro o la llave tres caídos estos la movida ahora tenemos la llave claro sí ya está ron i i i i i i i i i ¿Dentro? Uy, qué puto jale Madre mía Eh, sabes que te digo Que esto avanzado no lo pasa No Lo que quiero es llegar Al sitio, tío Aquí No, pero hay que llegar en el otro En el otro, gente En el otro Vaya cagada Vaya cagada Me cago en todo San Cristo Alpinata Este ha tomado por culo un rato Madre mía No pasa por ir deprisa Ahora me quedo sin ganzúa Tengo que cambiar la gente Tengo que cambiar la cosa esta No pasa por el otro Batería de positrones Sistema de seguridad Error, anular bloqueo Bien Ah, buenas horas veo yo esto Que caos, si no hay señal Que cojones va Bueno, a ver, la alarma Si, no, prater, o no Desarmar, vale Un cierre de seguridad está activo Los controles de emergencia Están disponibles en terminales designados Anular bloqueo en la sección Del acelerador Vale, tengo que cambiar esta mierda Masivo No sepa Bueno No sepa Es conexión No es No es No es No no Joder, que bien. Vale, tenemos que cambiar. Joder, que bien. Bueno, ya esto, está guapo. Me recuerda, había un juego que había que hacer algo así, ¿no? Pero no me acuerdo cuál era, tío. No sé cómo se llamaba, tío. Tienes que ir alternando las dos realidades. Pero era un shooter. Bueno, está el... Este de Remedy, ¿no? No, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Vale. Soldador de arco modificado. Anular. Todavía estoy igual. Hostia, ahora que no puedo salir yo ahora. Todos los sistemas. Vale, llega el laboratorio. Tienes que me matan. Ay, ¿se ha cerrado la puerta? Ah, no. Estoy esperando a lo que vivo. No. 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 No sé por dónde ir ahora, tío. Ahora voy perdidísimo, ¿eh? No. 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 Puta madre Joder macho Ya estamos Ya voy con sobrepeso Me cago en la puta madre Andrés ya te necesito Me cago en la puta Ay 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 A ver si encuentro yo Lo del peso Joder macho No creo como se llama No tengo Ah no tengo La he dejado Realmente No voy a por ti No voy a por ti Armadura de la armada Armadura de la armada Las zeu Se puede crear también Los cables estos se pueden crear Los marcos también creo que lo puedo crear Pero bueno da igual Es que total ya no Para que los quiero Ay 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 Ando un poquito perdido Ay 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 No, no, no. Cuando quieras, cuando quieras. Cuando quieras, cuando quieras. 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 madre mía, estoy perdidísimo a ver si vamos al laboratorio tío, 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 tío qué dices, qué dices, qué dices madre mía, torreta nivel 56, qué es esto what madre mía, bueno, habrá grabado ahí, espero en la actualización, como no haya grabado ahí me voy a cagar en todo epa no estoy, no sé dónde estoy, gente dónde estoy, tío no me jodas que estoy aquí, tío, todavía ay, no, ay, no ay, no hostia, mira, una escopeta rara épica esto es 40, tío, en serio ah, es una coachman tío, no me jodas loco, vaya movida y vaya puta movida, chaval hola, Oscar, ¿qué tal? acabo de terminar de mirar, chaval no terminé ayer y ahora tengo que repetir todo esto otra vez, tío, madre mía tío, tío, ¿por qué me atasco? joder, no entiendo nada ya vaya hambre no sé por qué se atasca ahí, tío las cobertas, Dios, tío las cobertas, Dios, tío ah, pues la madre que me parió ah, mía vamos a entrar aquí ahora, ¿por qué? de emergencia están disponibles en terminales designados graba agua en todo vaya a mí se más larga esta yo pensé que esto iba a ser más corto total total en sistema Vale Voy un poco perdido ahora Por aquí no Esta la que me ha matado antes Esta la que me ha matado antes Me va a volver a matar Hija de puta Hostias Bueno Saca de arteria Saca de revenan Saca de revenan Y viene Saca de revenan ¿Dónde está? No veo Saca de puta Saca de revenan Vale Es que creo que Tendría que haber cambiado Aquí Vamos por culo La queja de almacenamiento ya Eh Posible ya Como lento Después degruppe No No Ven No Vamos Esperar Si ¿Sabas? Vale No 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 Madre mía Osta es como viene, cabrón Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía dejo el paso por aquí a detener experimento y seleccionar esta realidad de seleccionó la selección a la otra no vamos a hacer a la obra de más gente típica o sea que se vaya toda la mierda ah pero tengo que hacerlo aquí también madre mía qué dices en serio hostia pero aquí tiras madre mía pero esto es una locura aquí pero yo no tengo granada ni a eso bueno esto es un locurón te van a tomar por culo espera tía que aquí no está la mierda de esa bueno 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 pero es que no sé dónde me vienen las hostias tío bueno ves apagando esto madre mía si yo sabéis que tengo que hacer esto le dan por culo lo tengo que hacer los dos tíos no sé qué hay que hacer es hacer esto a los dos tíos y bajamos vale mía vamos a hacer esto que se siente más y vamos a hacer esto 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 Me están reventando por todos lados gente Pero es que no sé subir tío Me cago en la puta Ay dios La mierda ya Torreta asquerosa Madre mía Que locura Me queda uno allá abajo ¿Dónde estáis parando tío? Salud Apagar Coge el artefacto a los cojones Venga Y listo Y listo Salud Bueno A ver cómo salgo de aquí Esa es otra Salud Una mochila legendaria Ya voy A tope Mira un kilito Madre mía Misión más larga tío Misión más larga tío eh Míralo a los cojones Míralo por el lado bueno Querida Imagina los artículos que podrás publicar Eso si alguien nos cree Tengo curiosidad ¿Por qué elegiste quedarte aquí con nosotros? ¿Por qué elegiste quedarte aquí con nosotros? Tendré un informe completo Tendré un informe completo listo Por ahora me gustaría darte las gracias en nombre de todos Y la compensación que pueda ofrecer por lo que has pasado Gracias Ay mierda Esta ha sido una experiencia Al traje 17.000 pavos Logro desbloqueado Enredado Vea Tolimán Segundo Vamos a ver Hasta luego La nave ¿Dónde está tío? No tío ¿Dónde está la nave tío? Está a tomar por culo la nave gente No te lo puedo creer Hostia Es bueno este A ver Esperate Comparar Mejora en todo Y en peso Y todo Vale Lleva la misma El cazabestia Se ha automedicado Es que ya lo mismo Es que ya lo mismo coño Y abajo Lo único que cambia es el cetirio por el incendiario Ahora lo que pasa es que me tengo que quitar Tengo que quitar kilos Tengo que quitar kilos gente Recursos A ver Marcos dinámicos Tira 3 Urán Urán y empobrecido Cobre Cobre todo Nada por culo Vale Vale Tengo dos puntos 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 hidraz, este lo quería yo me lo guardo los puntos, es que no sé si gastarlos o no ahora no sabrían que gastarlos bien hombre, yo lo metería en crafteo que me gusta mucho me haría de armas, de trajes este está a tope ya vamos a meterle aquí, traje traje uno y a ver, los otros los tengo con retos este falta poquito, tío, para el pilotaje es que esto desbloquea las naves, gente, necesito esto hay que destruir 15 naves envenenamiento ayuda vale últimos destellos vamos a hacer este vale se te exige una respuesta ¿en serio? ¿qué dice este? Galvanco ofrece una recompensa cuantiosa venga, tío que sí, que sí venga, va que quiere morir, gente a combatir a combatir el motor gravitacional del objetivo está fuera de servicio adiós los escudos del objetivo va a tomar por santo sus escudos ups concentrada, taquen motor gravitacional del enemigo el motor gravitacional del enemigo está fuera de servicio el sistema de el motor de la va a tomar por santo sus escudos vale, tío me falta una nave tío oleee no berilio ala esto es de nave militar esto que es es la deuda de Dieter Maliki ¿qué es esto? o será otra cosa una misión secundaria no sé qué será ven por culo ¿y Andrea no se viene conmigo o qué pasa, tío? creo que tiene que hacer esto solo me parece las misiones pues yo no fíjate tú recursos la galaxia es demasiado grande para quedarse quieto a ver si hay que saber dónde está Andreita Andreita ¿dónde está mi Andreita? está en la nave, tío no sé si está en la nave, gente lo de anoche lo de anoche como lo veis pero creo que hay cosas mucho peores que con esta nación por fin tenemos todas las respuestas pero aquí estoy con la sensación de que sé menos que antes todo esto de la unidad del multiverso amigos fallecidos que vuelven a aparecer es demasiado los artefactos los poderes los estrellas todo encaja ¿tú crees? puede que todo esto te parezca satisfecho ¿cómo estás? pero a mí debemos fiarnos de un asesino y seguirle a la unidad ¿y si no es como afirman los estelares? para ti todo lo relacionado con la gran serpiente tiene sentido ¿verdad? pues a mí me pasa lo mismo con esto yo no sé qué responderte sé lo que quieres decir pero no puedo pensar lo mismo que tú normal tener miedo es un paso muy grande tenemos que ver a dónde nos lleva que es la unidad tenemos que terminar lo que empezamos hay muchas cosas en juego quiero ver cómo termina todo este instituto de apoyo sabes que te quiero y que deseo apoyarte pero es una decisión muy importante aunque todo lo que han dicho los estelares sea verdad aunque accedas a la unidad y a otro universo mira en qué se han convertido tienen el rostro y la voz de tus conocidos pero no son como ellos no te preocupa sufrir ese mismo destino convertirte en alguien que el resto no podamos reconocer en esto consiste la exploración arriesgarse aventurarse hacia lo desconocido te entiendo pero tengo que llegar hasta el final bueno hasta que nos hagamos con los artefactos todo esto son conjeturas vayamos por partes eso como dijo Jack el destripado estás pesadita pero no te equivocas además en estos momentos no nos interesa que los artefactos caigan en otras manos pues eso volvamos al tema de verdad los tenemos guardados en una zona segura en la nave lo podríamos haber hecho en un lo podríamos haber hecho también en un planeta en concreto pero decidimos dejarlo en la nave siempre en un no sé en una sección oculta que construimos algo así como se llamaba estaba al lado de donde dejado las cosas el cargamento todo listo para volver a salir vale ahora sí que se viene muy bien vale es que no la tenía conmigo claro por la última misión o no sé qué historia a ver mira te vas aquí le das a negociar guardaré todo lo que me dé para para darle cosas ¿no? bueno de tu inventario pues tú le pasas cosas ¿no? vale y luego vale te metes en su en su menú donde pone Andrea por ejemplo ella ¿no? y le da por ejemplo el atuendo ¿vale? aunque veas el tuyo da igual vale tú tienes que coger y darle a a la Y que pone ahora pone desequipar ¿ves? por ejemplo este pone equipar le das a equipar entonces si estás en su menú se lo equipa ella ¿vale? si estás en tu menú le das a equipar te lo equipas tú ¿vale? pero si estás en el menú de Andrea le das a equipar ¿vale? y se lo equipa ella tanto armas como armadura lo que sea adiós cielo es igual que el fallout el fallout era así igual el fallete era así igual nada hombre eso está ¿por qué me pica la kit siempre que llevo casco y no puedo quitármelo para rascarme? ah se siente qué oscuridad que hay aquí recursos 0 de 3 ¿te imaginas que tuviese que hacer todos los planetas al 100%? Dios eso que son mil horas ¿no? ¿eh? me falta un recurso ya tengo el sondeo de este este ¿no? hola sondeado un poquito de berilio espero que lo voy a dejar ya gente pues tarde total no me voy a dar tiempo a pasar el juego pensaba que me quedaba menos a ver las misiones últimos destellos y desentierro bueno desentierro se tiene que durar un siglo a ver starfield vale enredado la tengo hecha ya vale fallo creo que la tengo hecha me queda desentierro últimos destellos que son estas dos que tengo activas y luego solo me quedan dos para el final del juego dos más vale si fallo garrafal la tengo ya vale o me quedan estas dos y y me tiene que saltar dos más ya y ya está y acabas el juego uy madre mía la gravedad aquí vale como se entra tío hostia Andrea está por allá tomas por culo no sé dónde está la puta entrada aquí tomas por culo es maestro es de contrabanda pasa 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 para qué si tengo un millón de créditos por culo la contrabanda luego tienes que ir venderlo nadie puede detener a la flota si te divierten los saltos en baja gravedad aprovecha esto es lo bueno gente como somos de la flota carmesí también aquí no nos atacan gente así que esto lo podemos hacer más rápido también si alguien se pone tonto le pigo un tiro y la toma por culo si no estuviésemos a la flota carmesí esta gente nos dispararía me alegra me alegra tenerte en la flota de lo contrario ya te habría matado ¿eh? ¿has oído? mejor no te lo puede haber dicho de lo contrario te hubiese matado siempre en busca de un nuevo objetivo ¿por qué me marca? ¿dónde me marca? espérate culi ¡eh! revistita la balística hace 5% más de daño crítico aquí abajo instalación subterránea ah pero voy a dejar aquí casi dos horitas está bien mañana por la mañana no sé si seguir con el Starfield y terminarme lo tío porque total el Resident Evil DLC tampoco no tengo que terminar obligado mañana o sea que a lo mejor ni lo subo tío no sé bueno lo tengo que subir si me quedan 4 horas 3 o 4 horas de DLC esta mañana hemos jugado 4 horas del DLC ahora si hay en el 4 vale aquí lo bueno es que puedo ir a saco gente y opiar toda la peña porque no me van a hacer nada así que no sé si hacer esto rápido vale no sé por dónde es siempre en busca de un nuevo objetivo no me lo marca no 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 me lo marca gente hostia gente no sé por dónde es nadie puede detener a la flota Carmesí es que aquí no hay ninguna escalera o algo que tiene que ir por ahí por arriba por huevos ah por aquí mira está marcado aquí vale 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 agua con gas mientras fluyan los créditos la vida es fantástica sí que sí hermano correo de comunicación preocupación de Charlie hola Shannon Charlie quería que sacase la colación de nuevo de los problemas del laboratorio si sirve de algo creo que deberíamos hacer una evaluación al menos nuestra configuración inicial del sistema no tuvo en cuenta el entorno serio del laboratorio salud Ryujin hemos revisado su solicitud de recursos adicional para abordar los problemas descritos en su anterior comunicación nos tomamos la decisión de no concederle los recursos en este momento esto es importante el problema con los conectores criogénicos para el laboratorio y las fluctuaciones ambientales de las que hablamos es más serio de lo que venía en un principio área de encriptación me refiria y yo llevo ya me confundo tío con los botones ya no sé ni ya está todo juego lo vuelvo loco con los botones opuesto a por lo que baja también y es que también el loot poco importa ya porque tengo de las mejores armas del juego siempre en busca de un nuevo objetivo para que quiero yo investigar 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 toda la zona hombre por una reposición alguna revista o alguna movida de esas pero sinceramente ya ni me luce ya aquí he perdido mucho tiempo matando a estos pero como somos de la flota carmesí apañado es por aquí tío no tío no no lo veo no por aquí no es ¿a dónde es? no era por aquí era por aquí Berilio Berilio más Berilio vamos por Berilio ah mira aquí está el artefacto he visto que rápido ¡epa! un estelar oh yeah perdón vamos a extraer la cel cae lomita esta espérate ¿aí más por aquí? ok hay más por aquí al final estos se han salido rápido como no he tenido que hacer nada la otra misión es que era era un comecocos, gente, la verdad ya se está dando un montón de experiencia casi mil puntos de experiencia vale, y ahora hay que ir a la luna al final esta ha sido súper rápida comparado con la otra que me ha durado dos horas la misión, esta duraba menos de diez minutos voy a caer a investigar al final si había algún cofre de luteo ¿dónde está la misión? ah, que no la tengo puesta ahora ah, pero estoy lejos, ¿no? ah, vale, que este no lo había investigado todavía ah, no, es aquí, ¿no? ah, no, 40 metros me queda que pone a 400 vale, vale ¿por dónde se entra? por aquí se abre con la llave de la base lunar la tengo, ¿no? me la dio me la dio el estelar este el Menehildo este, ¿no? el Eraldo y me dijo que viniese aquí a investigar para si descubriéramos algo más sobre los estelares o alguna movida vamos a coger más mierdas, tío, ¿eh? esa gorrita me gusta todo soy de gorras a ver, ¿arriba qué hay? mira, aquí hay un cofre guapo uff uff no, no la cojas me cago en todo a ver dos ganzúas madre mía de tres no hay, ¿no? que quepa no, vale, ponemos uno de dos y una de uno vale, y ahora pongo gasto en la asignación automática ponemos otra de uno y ahora hay que acertar, ¿eh? ahora tenemos que acertar hay dos de uno uno y una de dos entonces ya está, ¿no? a ver, aquí vale aquí aquí bueno, agentes metabólicos aluminio aluminio no lo quiero ¿para qué? un casco raro bueno, lo pillamos aluminio tengo yo en casita tengo un un de estos hostia joder te los traigo de otro planeta no me salen las palabras tío, no estoy jugando me cago en todo al parecer los ocupantes se marcharon a toda prisa por ninguna razón que deba preocuparnos espero Voltaire quiero recordar al equipo de investigación que Voltaire es un superordenón de patente propia que se ha contratado para su uso exclusivo en el proyecto Prisma no está pensado para vuestros propios proyectos personales sí ya sé que es divertido comprobar cuántos decimales de pi puede llegar a calcular cuántos bits puede desencriptar o si es capaz de simular el tenis de mesa con una aerodinámica perfecta pero ya habrá tiempo para eso más adelante de momento lo que necesito es que todo el mundo se concentre en cumplir los plazos estamos desarrollando una nueva y emocionante tecnología aeroespacial con nuestro socio y cliente esto debería ser más que suficiente para que nadie se aburra lanzamiento del proyecto Prisma produce la grabación del tejado nos complace anunciar que el primer lanzamiento de prueba del proyecto Prisma tendrá lugar hoy me gustaría que todo el mundo se vistiera para la ocasión y se uniera a nosotros en la ZTEA a las 9 se recuerda que hay que sincronizar todos los relojes en el horario del este de América del Norte nuestro socio también asistirá por radio al lanzamiento vamos a grabar el acontecimiento así que portados bien vale que hago yo con todo el dinero tío me tengo que comprar las naves o algo de eso me toca confesar algo ser soltero en una base me coge todas las taulas opcional solo tengo como una hora para usar el enlace de comunicación con la tierra cada dos días he de decir una cosa están las relaciones a distancia y las relaciones a larga larguísima distancia eh, hola soy científico con un trabajo estable me gustaría llevarte a tomar un café dentro de unos seis meses cuando vuelva del espacio menuda presentación ¿en serio? ¿eres astronauta y no encuentras con quién salir? hey a ti nadie te ha preguntado ¿ahí? aquí hay otra registro del proyecto Nova Galactic ingeniero principal Lanshu reconozco que este no es el equipo más disciplinado que he tenido Malcolm sigue usando a Voltera escondidas para sus cosas y se cree que no me doy cuenta y Sabina ha estado distraída últimamente pero no quiere contarle a nadie por qué debería pedirles explicaciones a ambos pero la verdad es que me preocupa demasiado este contrato como a todos pase lo que pase en nuestras vidas personales lo que estamos construyendo aquí tiene algo especial ¿alguna vez sientes envidia? ya sabes de la gente del astillero los que construyen las naves que van a viajar a las estrellas estamos literalmente en una base lunar venga ya Sabina que estoy intentando compartir mis sueños es que tus sueños siempre son por ahí en algún lugar nunca aquí donde vivimos no puedes estar contento con tu trabajo ¿y eso que tiene de divertido? vale me tiene que quedar alguna tabla más registro del proyecto no va galactic ingeniero principal Lanshu vamos a reconfigurar a Volter para esta nueva iniciativa los cálculos que nos piden son ambiciosos hasta para un superordenador es como pedirle que cuente los granos de arena de todos los desiertos de la tierra ¿a quién se le ocurrieron estas ecuaciones originales? nuestro socio no tiene muchas ganas de hablar de ellos todas las preguntas que hago pasan por algún canal discrecional me sorprende que sepamos siquiera que estamos trabajando en una nave pero esto pasa ahí fuera también ¿no? y no aquí ya está antes ¿no? sí a lo mejor la llave era para esto cuando acepté este puesto nos dijeron que trajéramos un par de objetos personales un estudio psicológico decía que venía bien cuando se está tanto tiempo lejos de la tierra me traje el viejo ábaco de mi abuela jugaba con él en su regazo y ella me enseñaba todos los números en ruso es que acabo de enterarme que ha fallecido la siguiente lanzadera no saldrá hasta dentro de tres meses así que no podré ir al funeral tío no sé dónde estará la tabula que falta a lo mejor está la última espérate pues no todavía queda alguna tabula todavía queda alguna tabulita me van a dar por culo ya te lo digo yo hostias tú la gravedad menudo salto no sé dónde buscar la tabula que nos falta la entrada va voy a pasar me dará un poquito más de experiencia a lo mejor pero es que no sé dónde puede parar estoy intentando mirar a ver escritorios y cosas así pero a tomar viento a lo mejor la tabula hasta aquí no creo arranque del motor casi completo tiempo total 5 minutos 22 segundos todo según lo previsto ¿qué tal van las válvulas de Helio 3? esta mañana antes del lanzamiento hemos hecho en la tierra no había fugas indicadores en verde hay cambios en la secuencia de cálculo ninguno desde que cargamos las últimas todo despejado de aquí es probable que algunos de los primeros vuelos espaciales se coordinasen desde aquí será increíble antes vamos con otro milagro científico cañaveral cuenta atrás en 5 4 las leyes de la física cañaveral aquí en la nasa estamos todos bastante entusiasmados sinceramente como para decirme de dónde sacasteis los datos originales eso ya es mucho preguntar vale opción al recojedor hasta para y no encontró todas las tablas que no es donde están ve a la nasa donde a la tierra donde cojones a la nasa a la tierra a la tierra para lo que ha quedado madre mía dios se queda sin agua se queda seca se queda seca mira la tierra esto es américa del norte aquí está la nasa en houston mira españa está aquí aquí estamos nosotros visita el lugar de referencia de londres en la tierra para una secundaria aquí hay un montón de cosas por hacer todavía nivel 40 todo desplazado hora de aterrizar esta nave ay mía pero se respira aquí no o no o no el aire no respirable ahora menos un grado tío vaya mierda planeta que se ha quedado ya está aquí ciri jaja cloro plomo agua y que más mercurio la lanzadera desentierra desentierra iri guapa que pasa gravedad 1 jajaja pero han perdido la atmósfera veis que han perdido la atmósfera no hay nube ni nada busca una entrada tal vez con un ascensor podamos acceder a lo que se oculta bajo tanto polvo a ver si me pusiese a lo mejor la la mochila esta potente va a pegar saltitos con esta llevo 20 kilos más de carga ya estoy en 244 macho joder no soy la polla ¿puedes ver las lecturas de temperatura ¿verdad? tenemos que calentarnos es por donde subimos tío tengo ni puta idea tío por aquí ya no lo ve esperate que no llego me cago en la puta tío ¿en serio? ¿pero por qué se cae tío? ¿por qué se cae? hola voy a ponerme en la mochila porque si no me pongo en la mochila no subo a tomar bien nunca sabremos si murió gente porque esta nave no llegara a despegar pero se construyó por un motivo esta labor no se habría llevado a cabo si no se pretendía lanzar la nave una pena mono propulsor ala ya la he cagado espera ven aquí ven guapa ¿quieres que te lleve algo? o sea hostia lo mejor es que va a tope tengo a Andrea a tope doy gracias por ti que bien vámonos anda hostia que me caigo eh como que batería batería necesaria dice batería what the fuck batería necesaria al final me caeré por aquí por algún agujero batería que fea batería de las antiguas hostia pero mira mira lo que lo que protege esta de las antiguas mola joder tío es que llevo sobrepeso pero porque llevo tanto sobrepeso gente si acabo de dejar antes tío no entiendo en la batería no es esto es esto vamos a ver es que no sé ni lo que lleva Andrea encima tío voy a ponerme la otra mochila me lo voy a llevar dentro de espejas busqué información sobre las seguro que quien usara esta habitación no se imaginaba todo lo que ha ocurrido desde su construcción toma la NASA procedimiento de lanzamiento recordad que es esencial comprobar que el traje está sellado además de las constantes vitales si hemos progresado mucho en cuanto a tolerancia si ahora hay mucha más gente con permiso para despegar pero la vida de esa gente sigue estando en nuestras manos sé que se rumorea que el próximo lanzamiento se va a cancelar pero que no sea por culpa nuestra siempre hay que pensar que es el momento nuestra profesionalidad hace que los viajes espaciales sean más seguros y eso siempre viene bien registros vale entrega de Marte registro de la estación doctora Judith Tatien el envío reciente desde Marte es inquietante esperaba muestras de rocas o quizá fósiles de vida microbiana en su lugar el doctor Víctor Aiza aparece con dos militares todo lo que han traído viene tapado para qué iba a querer un físico teórico una muestra de Marte registro de la estación doctora Judith Tatien he estado intentando llevarme bien con el doctor Aiza Víctor para ver qué pasa su equipo ha tomado el control total de uno de los laboratorios y esos dos encargados del ejército controlan quien entra y sale le dije de broma que se había encontrado un hombrecillo gris y le estaba haciendo la autopsia y se puso muy blanco dos días más tarde me envía una solicitud de más información sobre mis conocimientos en ciencia de materiales e ingeniería metalúrgica mañana tenemos una reunión creo que me invitan al laboratorio a ver última reunión de hoy doctora Judith Tatien no estaba tan nerviosa desde que defendí mi tesis cuatro horas hablando con Víctor y su equipo sobre metales teóricos vinculación atómica y hasta una digresión de media hora sobre magnetismo que seguro que era solo para distraerme del tema del que realmente estábamos hablando luego pude ver el laboratorio no no sé hasta dónde puedo hablar pero fue ver aquello y decir adiós tabla periódica vale y ahora más información ¿no? todo parece indicar aquí hay más que explorar vamos esto es grande oh qué guapo mira el módulo lunar tío decía de todos sus logros supongo que estaba en su derecho qué chulo tío historia del espacio va gente lo voy a dejar aquí porque estoy muy cansado es tarde tío mañana seguimos desde aquí ya está mira el rover este tío creo que lo han copiado creo que lo han hecho idéntico porque estuve viendo hace poco la serista de Apple TV la de como se llama para toda la humanidad y hostia de los primeros que fueron a la luna eran así tío o sea parece que la reproducción bastante bien el módulo lunar este de aquí igual tío mira y ahí está bien este también míralo uno como este sale de las sofás ¿verdad? sí me acuerdo yo en el museo de historia cuando van a visitarlo él y Joel estos son paneles de cera para que nos cuente un poquito la historia voy a dejar aquí mañana seguimos desde aquí ya está mañana más bueno nada lo dejamos por aquí espero que hayáis pasado un buen ratito y mañana terminamos la misión de desentierro y ya solo quedarían dos misiones más principales para completar ya toda la historia principal ya sabéis que las facciones me las hice todas las cuatro que hay todas me quedan misiones secundarias de sacas como porro por ahí sabes tú que debajo de las piedras salen en este juego pero todo lo principal prácticamente prácticamente está hecho y llevamos ya más de 130 horas jugadas o sea llevamos una barbaridad de horas un pasote pues nada mañana más gente un pesazo y hasta mañana chao chau chau